García, usted es el... Ahora soy encargado de aquí de acceso de camino en Colina Blanca. Muy bien, cuéntenos cómo van los avances de esta obra aquí en Colina Blanca. El avance, así como usted lo ve, estamos bien, ya estamos en un 85% ya de la base de camino. Ya falta poco para culinaria. Este camino hasta hace unas semanas era realmente intransitable y ahora se ve otro panorama, ¿no? Así es, usted mismo lo dijo que antes era una carrozable nada más. Y ahorita ya por lo menos ya los carros sin peligro se pueden caminar y normal ya. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando y cuánto les falta para culminar? Dos semanas para que culmine. Dos semanas, incluye también unas escaleras que se han estado haciendo. Sí, sí, al frente tenemos una escalera también, igual también van a terminar juntos en el camino. ¿La población está contenta por este lugar? Contenta por el señor alcalde que ha hecho las gestiones para acá a Colina Blanca y tenemos un buen camino. Allá la escalera también va a quedar, está quedando bonita. Porque vemos que inclusive ahora hay más vehículos de mototaxis que están entrando inclusive por acá, ¿no? Sí, en el diario, en el diario están, transitan los carros, mototaxis, taxis, todo. Ahora, el trabajo aquí en este lugar ha sido bastante difícil, ¿no? Sí. Por el tipo de terreno y de roca que se encuentra. Sí, difícil es que hacemos así con las punta y comba, barrete más. Podría mostrarnos, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Del tipo de suelo que han trabajado a roca, ¿no? Así es, así como usted lo ve, todo este, no sé si, ya va a ser pulso, no más, es punta y comba, barreta también. ¿Las personas son trabajadores acá del distrito, de la zona también? Sí, mayormente las personas son de acá del anexo. ¿Y se ha ampliado también la pista? Sí, se ha ampliado bastante para lo que era de 2 metros, 13 metros en parte de ahorita, son 6 metros ya. De ancho. ¿6 metros de ancho, oye? Sí, 6 metros de ancho, está. Oye, ¿qué tramo más o menos se ha hecho de mejoramiento? De mejoramiento total es de 728 metros. Sí, 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 ya estamos culminando la obra, ya nos falta una semana y dos días más para poder culminar esto. Tenemos la fecha hasta el 11 de septiembre. Díganlo, el material, la piedra, ¿nos podría comentar de dónde se están trayendo? Sí, 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 estas son piedras de... son piedras de dulces, no son como las piedras de acá, son seleccionadas para hacer este tipo de trabajos. ¿Además de la escalera va a haber algo adicional? Sí, sí, las barandas se van a hacer, ellos van a salir con barandas. ¿Barandas de fierro o de madera? Sí, de fierro. ¿De fierro? Sí, de 2 pulgadas. ¿Cuáles son las dimensiones de la escalera? Este es de 60 metros lineal. ¿60 metros lineal, el ancho? 3 metros y en la parte de arriba tenemos, se ha reducido a 2 metros este ancho. Muy bien, ¿cómo ha sido el trabajo en este lugar por lo difícil del sitio? Sí, 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 sí. Sí, conjuntamente con las personas que hemos estado acá, hemos tratado de una u otra manera, tratar de ejecutar. Hemos hecho una cadena humana y de esa manera le hemos estado llevando las piedras hasta la parte de arriba. Nos hemos turnado, nos hemos apoyado entre nosotros mismos y ya la huerta por culminar ya. ¿La gente que vive por este lugar, qué les dice? Se sorprende con esto, se sorprende. Es mentira, es una obra bien regularcito. Sí. Es una construcción mayormente esto. Hay bastante trabajo acá, ¿no? Sí, bastante trabajo por el peso mismo de las piedras. Las mujeres mismos también se ponen las pilas y ahí estamos ahí. ¿También chambean? Sí, trabajan bien. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo dice que le falta para culminar? Una semana y dos días. Una semana y dos días. Sí, ya estamos por culminar ya. Esta semana estamos rezanando todo y luego vamos a rastrear todo el campo, dejarlo todo ordenadito, todo, limpio, todo. Todos estos materiales, todos se están gestionando por parte de la municipalidad. Gracias a eso, al alcalde Hugo Rivas, ¿no? Estamos ahí de una u otra manera tratando de que esto no nos falten materiales y se pueda avanzar la hora. Bueno, aparte que le da la chamba también a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a señor al alcalde que ha gestionado esta obra gran importante para nosotros y también para la población de todo Cañete, ¿no? Gracias. Y también yo quisiera otros alcaldes que hagan como está haciendo acá el señor Hugo Rivas, ¿no? Y le agradezco. Muchas gracias. ¿Cuántas personas están trabajando en este sector? Allá, acá tenemos, en este sector tenemos 17 hasta 22 trabajadores. A veces... Entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres de diferentes edades. Tenemos una señora también de Balsal, ¿no? Sí, de diferentes edades, más que nada, los que somos de acá de la zona, ¿no? Y gracias que nos está apoyando. A veces en este tiempo no hay trabajo y hay este trabajo que nos está saliendo. Y espero, al señor alcalde, le pido que de repente gestione otros trabajos más que se beneficien los vecinos de acá de Cerro Azul y de acá de Señor de los Milagros. Eso yo le pido al señor alcalde y le agradezco bastante. Acá también le agradecen también los vecinos que son los de acá. Perfecto. Así es. Se han construido también estos muros de contención. Así es, hemos hecho los muros de contención también así, pura piedra. ¿Por qué razón construimos el muro de contención? Porque a veces le echamos, estamos, hemos alzado el camino de un bacán para que quede bien fuerte, ¿no? Y hemos echado pura piedra y cemento. Y ahí estamos, ahí estamos terminando. Ya el muro, este muro ya nos queda ya como 40 metros para terminarlo. Y entonces termina los 40 metros, ya estamos terminando hasta el día jueves, como le digo, la otra semana ya estamos terminando con el camino. Entonces ya termina y ya inauguraremos ya muy pronto. Y entonces todo esto, así como yo lo sigo diciendo, gracias por la gestión del señor alcalde, señor Ruy, bueno, espero que haga otras, como igual que tenemos acá y en otros, a otros anexos también. En ese sector hemos visto que trabajan más mujeres que hombres, ¿no? Hay bastantes mujeres trabajando. Sí, hay bastantes mujeres, así las mujeres que trabajan. Gracias, yo digo que nos están apoyando las señoras, yo sé que trabajar así con piedra es un poco pesado para las señoras, pero igual están trabajando. Le agradezco bastante y le felicito a ellas, a cada una de ellas. Y de repente de acá van a tener otro trabajo, ya tienen una experiencia, ya se han ganado su experiencia acá. Y también yo sé que en otros sitios van a trabajar. Gracias al programa Trabaja Perú y por la gestión también, Pe. Muchísimas gracias.